Buenos días. Y nada, bienvenidos a mi estudio. Mi idea, vamos, lo que tenía previsto era hacer una especie de pequeño recorrido y contaros un poco lo que ha sido mi vida como artista, desde cómo las cosas han cambiado mucho de cuando yo empecé a cómo están ahora actualmente, y bueno, también intentar daros una visión de lo que creo que puede ser, no un estudio de artista, sino lo que es la actividad de un artista hoy en día, y mi punto de vista de hacia dónde los retos y los desafíos que nos están esperando, como quien dice aquí, a los que nos tenemos que enfrentar. Yo, mi formación fue como pintor. Empecé con los profesores que tuve durante el bachillerato, tuve la suerte de que, bueno, pues me encontré con varios profesores que tuvieron la sensibilidad de dejarme en los recreos y en los ratos libres disponer de un espacio para pintar, y la verdad es que, bueno, yo creo que uno empieza a entrar en un mundo cuando, pues de alguna forma descubres, o te abres, o entras en un momento de pasión o de enamoramiento, le puedes llamar de muchas formas. Yo creo que ahí es un gesto de amor, de generosidad, y en esos espacios, en esos recreos, como yo, bueno, que realmente eran recreos, pues fue donde encontré yo mi vocación, ¿no? Aunque ya siempre, desde pequeño, pues había, tenía inclinación por la expresión visual, ¿no?, por lo que es el mundo visual. Y, bueno, empecé, luego hice Bellas Artes. En Bellas Artes tuve el proceso de deformación, más que deformación, porque la escuela en aquel momento estábamos, bueno, quizás yo soy hijo o soy, pertenezco a esa generación de puente entre lo que fue un sistema de una dictadura que pasaba, que descubría, digamos, un sistema de libertades, entraba la democracia, y ahí entró todo, pues lo que vino después, la movida, la movida yo me la estudié a través de los libros, no llegué a ese punto, o sea, yo tendría 15 años cuando se generó todo ese movimiento de explosión no cultural, ¿no? Lo que recuerdo como más importante de aquel periodo fue que las personas con las que estuve en contacto, o sea, los artistas que, digamos, los que queríamos, los que queríamos ser artistas, que nos reuníamos y digamos que la facultad era un punto de encuentro donde encontrabas gente con afinidades, con formas de entender el arte, no iguales, incluso distintas, pero que también eso era muy importante, ¿no? Después, bueno, se termina lo que es la parte formativa, ¿no?, la parte académica y empieza otra realidad, que es el mundo, pues empiezas a tener que desarrollar tu propio lenguaje y empezar a buscar tu forma de entender el mundo, ¿no? Y entonces ahí, pues yo, durante los años de formación, estaba muy influenciado por los románticos alemanes, me consideraba en aquella época, pues, como un, de alguna forma, estaba muy impregnado por esa forma de entender los románticos y pienso que pasé por un periodo que se podía llamar neoromanticismo, ¿no?, una idea de, bueno, pues, intentar recuperar ciertos elementos, ciertos patrones de lo que era el romanticismo. No. 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 Si, pero, en un momento determinado, pues, claro, yo vivía en una ciudad como Madrid, estamos hablando de los años... yo termine la Facultad en el 83 y, bueno, pues, yo estaba, bueno, no estaba rodeado de cipreses, de fantasías, de paisajes maravillosos o lugares tíricos… estaba rodeado de coches, de tráfico, de contaminación… y, fue, de repente, pues, Entonces, di un giro total y empecé a interesarme por la realidad que tenía yo, por el mundo tangible que tenía próximo. Entonces, el primer trabajo que hice en ese giro de 180 grados fue la estación de Atocha, que estaba en ese momento en obras. Entonces, recuerdo que en aquel momento me pasé un día por la obra, me acerqué al jefe de obras, le dije que estaba muy interesado en hacer fotografías, que había que hacer y simplemente ese señor me dio un casco, me dijo vente conmigo, pasé con él y me enseñó, me dedicó toda la mañana y yo descubrí, digamos que a partir de ahí todo lo que tenía de interés, pues una obra en proceso de construcción, con todas las alegorías que eso conlleva, de que la sociedad en transformación constante. Me enganchó de tal manera que a partir de ahí, durante muchos años, empecé a desarrollar todo un trabajo relacionado con el mundo urbano, con el urbanismo, con el proceso de las ciudades, las transformaciones, los problemas que puede conllevar, los nuevos retos que la tecnología y el progreso se supone que van incidiendo en la transformación, positiva y negativamente, en la transformación de una ciudad. Y bueno, pues mi primer laboratorio fue en Madrid, ahí empecé, aparte de la estación de Atocha, luego fijé mucho la atención sobre el edificio de Oíza, que es ahora el BBVA, que está en la castellana, me parecía también uno de los iconos de la ciudad, siempre centrando mi atención en lo contemporáneo, en lo más novedoso, en lo más vanguardista, entre comillas. Luego, a partir de ahí, el laboratorio cambió, de Madrid pasó a Berlín, entonces descubrí que existían otros contextos donde muchos parámetros coincidían, pero luego había muchos otros aspectos que eran totalmente distintos y contextos muy diferentes. Después de Berlín pasé a China, en China ya era otro laboratorio totalmente distinto, de China pase a Brasil, y bueno, pues fui recorriendo distintos escenarios y contextos de culturas, algunas muy afines a la nuestra y otras totalmente diferentes, que no tienen nada que ver, ¿no? Y bueno, pues eso me ha hecho reflexionar sobre muchos aspectos de lo que puede ser nuestra vida y de lo que… y como artista, pues pienso que un artista es… tiene que… digamos, se tiene que rodear de un escenario, que es su estudio o un taller. Ese taller, creo que es un… yo lo entiendo como un centro de investigación, un lugar donde se tiene que investigar y se puede… se tiene que desarrollar. O sea, tú puedes tener una serie de ideas, tienes unas ideas, unos objetivos, unos proyectos, pero los tienes que materializar. Entonces, el lugar donde se materializan o donde cogen forma o donde se crea la tensión de lo que es la producción y la materialización es el estudio. Pienso, para mí, un estudio… hoy en día, un artista tiene que ser muy interactivo, muy flexible, muy… el estudio es una pequeña parte de lo que es realmente el estudio. O sea, aquí estamos viendo una décima parte de lo que realmente es mi estudio, porque mi estudio es un… es una red de colaboración con… con muchos laboratorios o lugares de producción. O sea, esto hay que entenderlo como un núcleo de un espacio o de un ámbito mucho más amplio, donde, pues, por ejemplo, cuando… si entramos en una escala internacional, el problema está en que, claro, el mundo es todavía muy grande para… para moverse, desplazarse, para… sobre todo, desplazar y… trasladar tu obra, ¿no? Entonces, cuando haces una exposición, por ejemplo, en Nueva York o en China, pues… la producción no tiene sentido. Yo llegué a la conclusión, vamos, y yo creo que se ha impuesto y, al final, lo que ha prosperado es que no puedes producir todo en ese núcleo, sino que tienes que buscar esos laboratorios, esos sistemas de producción que… que se ajusten a tus necesidades y que… y que… respondan y que te permitan esa… esa facilidad de poder… mostrar tu obra y de que tu obra se materialice en lugares tan lejanos, ¿no?, como puede ser Pekín o Nueva York o… o cualquier otro lugar, ¿no? Siempre me interesa mucho el equilibrio entre lo racional y lo irracional, lo tangible y lo intangible, lo… lo que puede ser testado y confirmado a través del empirismo, pero… lo mágico, lo irracional, ¿no? Entonces, buscar una especie de tensión, ¿no?, de… abrirse a esos dos mundos, estar atento a esas dos opciones que, en principio, bueno, lo que los chinos hablan del yin y el yang, por simplificar, ¿no?, que… por eso, también, me ha interesado mucho la cultura china y, durante muchos años, he desarrollado mi trabajo en aquel país, ¿no? Entonces, creo que… que… la innovación no tiene por qué ser incompatible con la tradición, o sea, la tradición puede ser muy útil y puede ofrecer mucha información útil para un artista y creo que hay casos, vamos… sería absurdo pensar en los artistas como… como innovadores al cien por cien, como islas de… de… de genialidad o de información o de creatividad, no?, que están aislados y que generan… y que parten de cero. Yo no creo en el arte de… en ese tipo de arte, yo pienso que el arte es… es un flujo de energía, un flujo de ideas y los artistas lo que hacemos, nuestra capacidad es conectar con ese flujo de información, de ideas y de… 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 de principios y, de alguna forma, al conectar, es como cuando se abre una fuente, ¿no?, cuando entra esa energía, de alguna forma la puedes canalizar y puedes ser transmisor de esa energía. Los retos que veo yo ahora, hoy en día, pues que siempre el arte para mí ha demostrado su necesidad, es necesario, el arte que se supone que cumple una función decorativa, sirve para decorar paredes, no, no es solamente eso, eso es una parte, una manifestación de las múltiples que tiene, pero el arte son los ojos del mundo, los ojos de la cultura, son los que, de alguna forma, cuentan la historia y los artistas están al servicio de la cultura a la que pertenecen o del momento histórico al que pertenecen. Entonces, creo que hay en esa utilidad y el problema está en este modelo, esta sociedad que está totalmente, ahora mismo, todo es cuestionable, todos los cimientos están muy tocados, en cualquier momento el edificio, bueno, el edificio se está desmoronando desde hace ya mucho tiempo, se han, digamos, ha habido un interés por intentar arreglar el edificio para que no se caiga, hacer ciertos retoques, pero el edificio sigue, 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 toca, o sea, está muy dañado y seguramente, pues la solución será volver a construir un edificio nuevo, un sistema nuevo. Nuestro reto como artistas es demostrar que somos útiles, demostrar que lo que podemos ofrecer a la sociedad, a la sociedad les sirve de algo. Entonces, ahí creo que es donde nuestra labor es importante, ¿no? Igual que la labor de los filósofos y la labor de ciertas actividades humanas que se centran en ese aspecto, en la parte más misteriosa, oculta y quizás difícil de, o sea, que necesita para aflorar unos cauces muy determinados, y en ese sentido el arte creo que es fantástico, el arte es el mejor cauce o canal para sacar y manifestar y sacar fuera todo ese mundo, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí tenemos esta obra, que para mí creo que es un ejemplo clarísimo, que es el jardín de las delicias del Bosco, que creo que representaría muy bien ese aspecto de lo que es la parte, ¿no? Yo creo que esta obra nace fruto de un encargo, entonces, el Bosco, yo creo que aquí se planteó el reto, el reto del Bosco fue, de alguna manera, hablar sobre cómo se entendía el mundo en aquel momento, ¿no? En aquel periodo histórico, qué idea tenían del mundo. Entonces, él hizo una enciclopedia, es el mundo y sus variedades, ¿no? Entonces, en esta enciclopedia trató el saber de la época con todas sus inquietudes, todos sus enigmas y todas sus certezas, ¿no? Entonces, no solamente, aparentemente tiene una primera lectura, que es una lectura religiosa, ¿no? Que es la creación del mundo desde el punto de vista cristiano, o judio-cristiano, pero eso, cuando avanzas un poco más, te das cuenta de que eso no es así. Hoy en día, el arte, a lo mejor, no tiene esa necesidad de trascender tan grande, ¿no? Sí, tiene la necesidad de, más que de trascender, de hacerse visible, aunque sea un instante, ¿no? Quizás el primero que inauguró esa filosofía, esa forma de entender el arte, fue Warford, cuando dijo, todo artista tiene derecho a cinco minutos de gloria, ¿no? O sea, cinco minutos de gloria, aunque sean solos, pero cinco minutos, ¿no? Luego ya, pues, ¿no? De alguna forma... ¿Qué pasa si es? ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¿El arte de qué manera se va a gestionar? Pues no lo sé, la verdad. Yo tengo muchas dudas sobre ese tema. ¿En qué medida la creación, el creador como individuo, la idea del creador como genio, como persona, en qué medida va a trascender o va a sobrevivir en esta circunstancia? Pues lo tiene muy difícil. Creo que quizás estamos más cerca de esa concepción medieval del trabajo anónimo, del trabajo colectivo, donde las fuerzas se unen en una dirección, pero hay una relación más de colectividad que no de genio individual que destaca y que se forma y autodidacta. Quizás vamos a entrar en una dinámica mucho más propicia para trabajos de colectividad, de trabajar más en el anonimato. El arte puede ofrecer toda esta serie de discursos y de información y de ayuda, llamarlo como queráis, pero que es lo que le da ese aspecto mágico y especial y que hace que haya sobrevivido y que yo pienso que seguiría de alguna forma sobreviviendo. Quizás, pues igual que el artista bohemio, la idea que teníamos del artista del siglo XIX no tiene nada que ver con el artista actual, ni tendrá que ver nada dentro de, a lo mejor, unos años. Nuestro escenario cambiará, nuestro vestuario cambiará, pero la misión o la razón de nuestra labor, de alguna forma creo que tiene mucho por hacer. Gracias por ver el video.